La situación de la emigración, nadie se levanta por la mañana y piensa en que voy a abandonar mi país y me voy a Europa. Eso lo tenemos que comprender como españoles, porque España ha sido un país de inmigrantes y tiene que comprender que los abuelos o los bisabuelos que emigraban a otros países, a Francia, a Argentina, a cualquier país, lo hicieron porque verdaderamente había situaciones extremas en ese país. No nos llegamos a sorprender con lo que actualmente es el problema sirio. Sí que es lamentable ver ese tipo de situación, cómo se desmantela un país que dentro de lo que cabe había un cierto equilibrio, un cierto equilibrio que, bueno, había una cierta forma de... vivían bien en sus países de origen, no con la situación que se vive actualmente, que tienen que abandonar todo el fruto de su trabajo, sus casas, familiar incluso, porque no siempre llegan todos los que tienen que llegar a conseguir el asilo a Europa. Hay que tener en cuenta que en un primer momento, cuando empiezan las reivindicaciones de la ciudadanía que se quejaba, había manifestaciones o reivindicaciones, los rebeldes, lo que se le llama rebeldes, en contra del Estado eran manifestaciones en un primer momento pacíficas que se tornan violentas, porque el ejército tenía en orden de utilizar todos los medios disponibles, comienzan a disolver las manifestaciones con las armas, disparando, matando a la gente. Ya no estaban operativos los vuelos, los aeropuertos sirios, y por lo tanto se ven por obligación a abandonar el país a través de las fronteras terrestres. Y lo más cercano es Libia o Turquía. La mayoría de los sirios utilizaban Turquía. Se enteran de que hay una posibilidad de pasar a Europa a través de Medilla. Entonces, se iban de Turquía a Egipto o a Argelia, pasaban a Marruecos y de Marruecos los llevaban hasta la frontera de Medilla. Y ahí es cuando pasaban a través de la frontera de Beninzar y llegaban a lo que pretendían, Europa. En definitiva, Melilla es un territorio europeo. En la frontera de Beninzar, todos los días, es comprobable, una media de unos 200 o 250 sirios están en la zona marroquí intentando encursar a Melilla. Por lo que nos dicen en la entrevista que se realiza en la solicitud de asilo político, estas personas sirias nos dicen que efectivamente han tenido que pagar unos 10.000 dirhams a funcionarios marroquíes para que les permitieran pasar a Melilla. Unos 1.000 euros. El gobierno funciona muy lento y va siempre retrasado con respecto. No prevé que estas situaciones se están dando y que se van a dar más. Porque ya les he dicho que Melilla es una zona de paso terrestre y esto ya les he dicho que se han dado con diferentes argelinos, centroafricanos, ahora sirios, pero también se dieron con pakistaníes, se dieron con sudaneses y eso no lo tienen en cuenta. El gobierno español es un elefante cojo que se mueve muy lento. Las soluciones llegan a destiempo. Hay que contar para que la gente entienda que nosotros hace unos dos años y medio éramos en el turno de extranjería un solo abogado. Estaba designado como abogado las 24 horas en el turno de extranjería. El colegio de abogados siempre solicitaba más abogados porque era impensable que un abogado pudiera atender a 98 personas que saltaron en el 2005 los subsaharianos que se consiguieron pasar. Yo como abogado y con mi experiencia que he tenido en la cuestión de migración tengo que decir que la verdad es que es muy duro, muy duro encontrarte con familias que te narran determinadas, determinadas, el sufrimiento que han tenido a la hora de llegar a Melilla. Para que la gente europea que estamos cómoda en nuestra posición, en nuestros países del bienestar, no nos olvidemos a la hora de pensar de los inmigrantes que vienen de otros países. Tenemos que ponernos en el lugar de ellos. La gente tiene que entender a quién beneficia esa problemática o esos desequilibrios que se producen en los países. Esa ruptura del equilibrio que ya de por sí es muy débil en esos países. Y como yo, mucha gente entiende que son los mismos países occidentales los que lo producen.